Vamos a la siguiente película que es El divorcio a la italiana que es del año 61 y fue dirigida por Pietro Germi y esta película también es como la que le da el título a toda esta generación de películas de comedias que se le llamaron Comedia a la Italiana y lo toman precisamente por esta película porque toman el título de allí para generalizar a todas las comedias de esta época y trata de un varón siciliano que es interpretado por Mastroianni que ya está casado 12 años con una mujer pero él se enamora de una chica, de su sobrina de 16, 17 años y al ver que la sobrina le corresponde su afecto él trata por todos los medios de que su esposa le sea infiel porque en esa época en Italia él quería que su esposa le sea infiel para él poder matarla y así tener una... en esa época en Italia cuando había crímenes de ese estilo crímenes de honor recibían poca condena entonces él quería matarla pero recibir una condena baja para ya después salir y la película trata de todos los intentos que él tiene de querer que su esposa le sea infiel pero al inicio no puede hasta que llega un antiguo admirador de ella ¿Qué te pareció a ti John la película? Me gustó mucho y es una película que si bien la disfruté cuando la he visto observo que cuando... que si hubiera sido hecha en estas épocas no hubiera pasado... o sea hubiera sido muy criticada por la mayoría de las mujeres porque observamos que en la película lo que se cuenta es de cómo el marido al cual su esposa al cual aborrece a su esposa este marido interpretado por Mastroianni va empujando a su esposa hacia la infidelidad esta esposa que se muestra solícita cariñosa hacia él simplemente es rechazado de todos estos cariños en la alcoba de tal forma que va en su mente como tú lo dices va pergueñando un plan para que esta mujer vaya a hacerle infiel entonces, como te digo, el que pueda ver la película y disfrutarla tiene que desprenderse de estos mensajes que actualmente pululan como lo políticamente correcto no hay que salirse de las normas hay cosas establecidas pues no, esta película se disfruta sin este ropaje que estas épocas nos impone como es lo que te dije, lo políticamente correcto acá lo que... hay cosas... tú ya lo mencionaste en el argumento pero hay cosas que yo he observado en la película como que lo he observado en los personajes secundarios por ejemplo, algo que nunca ha pasado de moda ni pasará de moda durante bastante tiempo que es... y está bajo el término de pueblo chico infierno grande de que una... un suceso que atañe a una familia y en este caso una familia de cierto abuelengo es... es el tema de conversación del pueblo, ¿no? y como el grupo... ciertos grupos de... de... de esta sociedad y amigos de esta... de este personaje, de este esposo delante de él tienen una opinión pero a sus espaldas ríen se burlan de su situación cuando ya este, entre comillas, cayó en desgracia cuando se supo de que la esposa había huido haciéndole quedar a este... a este personaje como cornudo entonces lo que sucede en la población lo que sucede en puertas dentro de un ambiente cerrado dentro del villar o los cafés lo que... la conversación que se origina es algo... eh... universal y atemporal, ¿no? y eso es algo que se... que se observa en esta película, Leo Sí y también resaltar en las películas así de... de este tipo de comedias es que... eran bien... bien actuales en su... en su época, ¿no? porque... por ejemplo, hay una escena donde están en el cine y están viendo una película que es la Dolce Vita de Fellini que casualmente... se realizó justo un año antes de... de esta película en el año 61 y el mismo Marcelo Mastroianni es... es protagonista de esa película Claro, así es, qué curioso Ah, y... y... y eso... digamos que... aprovechan bastante estas películas de... de la comedia italiana la... digamos, esa actualidad, ¿no? de estar siempre con... con lo último que sale en ese momento y lo utilizan para... para enriquecer, ¿no? las... las... las mismas historias que... que están contando, ¿no? son... a pesar de que usan elementos bien actuales perduran... han perdurado, ¿no? esos... esos... esos elementos a lo largo de... de los años, ¿no? Ahora que mencionas la Dolce Vita me acuerdo que en una secuencia de la película el párroco de este pueblo criticaba abiertamente en el púlpito que había... no había que ver esa película pero esto, esta prohibición provocaba que toda la población sacara sillas de sus casas sacara sillas del billar para inundar la sala de... la única sala de cine del pueblo y... y viera... viera la película La Dolce Vita que... que es... eso es... aparte que es un claro mensaje de que todo lo prohibido atrae de hecho, ya lo vemos aquí lo otro es de que... lo curioso es... que... una película que ahora lo consideramos una película clásica y de culto como La Dolce Vita tuvo un inicio de esa forma un inicio pecaminoso, prohibido y habría que ver qué películas de ahora que consideramos nefastas o absurdas podrían tener éxito en el futuro, ¿no? en el futuro en nuestro futuro que estamos viviendo ahora me atrevo a pensar películas como Eleonía Segarra por ejemplo como Eleonía Segarra que tuvo un inicio prometedor en los setentas y que luego en los noventas hizo Vladifaldas al ataque y que ahora algunas de sus películas son consideradas de culto ¿no? hay una especie de... de historia que se repite aquí pero bueno estamos saliendo del tema eso será para otra ocasión sigamos Leo gracias